Bienvenido a Aprender Provincias Chinas, primera parte. China es un país enorme, con cerca de 1.400 millones de personas. Geográficamente, es el tercer país más grande del mundo y tiene una superficie de más de 9 millones y medio de kilómetros cuadrados. Administrativamente, China incluye 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios que no forman parte de ninguna provincia, 2 regiones administrativas especiales y un área de autogobierno. Son 5 categorías con un total de 34 nombres de lugares. En momentos, durante esta presentación, usaremos el término provincias de manera genérica para describir las 34 áreas. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? Para los hispanohablantes, los nombres de lugares chinos pueden parecer un poco confusos. Además, algunos nombres suenan muy similares entre sí. Compara los nombres de estas tres provincias. Los tres nombres son similares. Escucha estos dos nombres de provincias. Las diferencias en ortografía y pronunciación son muy sutiles y estas dos provincias son vecinas. ¿Crees que será difícil aprender los nombres y dónde se ubican las provincias? Tal vez. Pero, compara esta tarea con la de los estudiantes, visitantes o inmigrantes intentando aprender los nombres y ubicaciones de los 50 estados de los Estados Unidos. ¿Puedes apuntar a Alabama? Esto es difícil incluso para muchos que crecieron en los Estados Unidos. Pero, considera esto, ¿qué pasaría si te mostrara la ubicación de Dakota del Sur? Probablemente, podrías averiguar dónde encontrar Dakota del Norte. O, si te muestro la ubicación de Carolina del Norte, puedes adivinar dónde encontrar Carolina del Sur. Tener estados cuyos nombres incluyen una dirección como Norte o Sur ayuda mucho, así que estos fueron fáciles. Pero, los nombres de la mayoría de los estados de los Estados Unidos ni siquiera dan una pista. ¿Y los nombres y ubicaciones de las provincias chinas? No te preocupes. Son mucho más fáciles. Muchas provincias chinas usan nombres descriptivos. De hecho, 13 de las 34 áreas administrativas incluyen las palabras Norte, Sur, Este u Oeste. Aprender las palabras chinas para los puntos cardinales, más un puñado de otras palabras como montaña, río y lago, hará que muchos nombres de provincias chinos sean fáciles. Tenga en cuenta que un pequeño número de ciudades llevan vidas dobles. El mejor ejemplo de esto es Beijing, la capital de la República Popular China. Hace años llamamos a esta ciudad Pekín. Es posible que aún veas esta versión del nombre en el periódico, etc. Recuerda que si escuchas Beijing o Pekín, es la misma ciudad. Este vídeo incluirá ejemplos de un hablante chino nativo que demuestra la pronunciación correcta del nombre del lugar. Algunos espectadores pueden estar aprendiendo chino. Para ayudar en sus estudios se mostrará el PIN YIN con las marcas de tono apropiadas. Pero no te asustes. Nuestro objetivo es aprender geografía, no perfeccionar la pronunciación china. Al final de este vídeo, debe poder discutir de manera efectiva los nombres de las provincias chinas con otros hispanohablantes, así como identificar las provincias en un mapa. Para comenzar, hagamos una pausa por unos minutos y consideremos los nombres de algunas ciudades chinas bien conocidas. Veamos tres capitales del pasado y del presente. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los guerreros de terracota de Xi'an. Unos pocos siglos antes de la era común, Xi'an se convirtió en la capital del primer emperador de China. Observe que la X se pronuncia como X. Nanjing fue la capital de China durante el gobierno de ocho dinastías imperiales, comenzando hace unos mil ochocientos años. También fue la capital de la República de China durante varios periodos. En el pasado, llamaban a esta ciudad Nanking. Es una capital pasada y presente. Solían llamarlo Pekín. A veces todavía puede encontrar este nombre. Pero es ahora el nombre aceptado en la mayor parte del mundo y lo utilizado en la mayoría de las guías turísticas en español. Así que en este vídeo usaremos... Beijing. Esta ciudad es uno de los municipios que no forman parte de ninguna provincia. Menciono estas ciudades porque sus nombres incluyen las palabras chinas para los puntos cardinales. Beijing incluye la palabra para el norte. Bei significa norte. Nanjing incluye la palabra para el sur. Nan significa sur. Xi'an incluye la palabra para el oeste. Xi significa oeste. Podemos usar los nombres de estas ciudades para recordar tres de los cuatro puntos cardinales. Beijing literalmente significa capital del norte. Así que para recordar... Bei recuerda... Beijing. Nanjing significa capital del sur. Piensen en... Nanjing para recordar que el sur es... Nan. Xi'an significa paz del oeste. Recuérdalo para saber que... Xi significa oeste. Solo debemos memorizar la palabra para el este. Dong es la palabra para el este. Recuerda que... Recuerda que... Dong significa este. Bien. Aprendamos los nombres y ubicaciones de algunas provincias importantes en el corazón de China. Muchas áreas de China tienen montañas. Pero centrémonos en un par de sistemas de montaña en el noreste de China. Shan es la palabra china para montaña. Mira el carácter chino escrito. Incluso parece una montaña. Hay provincias al este y al oeste de estas montañas. Combina las palabras para montaña y el este y tenemos... Shandong. Esta palabra es el nombre de la provincia al este de estas montañas. Montaña más oeste nos dan... Shansi. El nombre de la provincia al oeste de las montañas. Muy cerca se encuentra una provincia llamada... Shansi. Aunque... Shansi. Suena como la palabra para montaña, no lo es. Imagina esas dos letras A como dos montañas, como un camino, un sendero o un río que pasa entre los picos. Estamos describiendo un puerto de montaña. El nombre... Shans... Se exigna a un puerto de montaña ubicado en el punto rojo de la imagen. Recuerde... Shans... No significa puerto de montaña, pero es el nombre de un puerto específico. Así que los chinos llaman a la provincia al oeste de este puerto... Shans... Más... Oeste... Shansi... Provincia. Es bastante fácil recordar dónde se encuentran estas tres provincias y también sus nombres. Observe dónde está la capital... Beijing... en relación con estas provincias. El río Amarillo nace de las alturas de las montañas de la parte oeste de China. Es el sexto río más largo del mundo y fluye a través de nueve provincias. La cuenca del río Amarillo es considerada una de las tres cunas de la civilización del mundo. En China se le conoce como el río Madre. Según la leyenda, es la continuación terrenal de la Vía Láctea Celestial. En el idioma chino... He... es una palabra que significa río. Observe las provincias sin etiqueta al norte y al sur del río. Río más norte produce... Hebei... el nombre de la provincia al norte del río. La combinación de río y sur nos da... Heenan... la provincia al sur del río. Considera las palabras que hemos aprendido hasta ahora. Puedes ver cómo se usan para nombrar las provincias ilustradas. Esto fue fácil. Avancemos. El lago... que se muestra en nuestro mapa... se ha ampliado para ilustrar su ubicación. La posición del lago es buena para recordar... pero su nombre no es importante. La palabra china para lago es... Hu... Probablemente puedas adivinar que... aprender esa palabra nos ayudará. Lago más norte nos da... Hubei... el nombre de la provincia al norte de este lago. Al agregar sur... después de la palabra lago... se produce... Hunan... la provincia al sur del lago. Aprendamos el nombre y la ubicación de otra ciudad china. Guangzhou... tiene una población de 13 millones de personas... lo que la convierte en la tercera ciudad más grande de China. Es posible... que hayas escuchado otro nombre para esta ciudad... Cantón. Esto se basa... en un nombre utilizado por los comerciantes y colonos portugueses. Observe... que en el nombre chino de la ciudad... ZH se pronuncia como... Zhe... así como... Zhou... se pronuncia similar al nombre inglés... Zhou... Recuerda... el nombre de esta ciudad... Guangzhou... La primera sílaba del nombre de la ciudad es... Guang... Este es también el nombre dado... a una gran región del sur de China. La palabra... Guang... generalmente se traduce al español como... Expansión. Así que esta gran área de China es la expansión. Guang... ¿Cuáles creen que son los nombres de las provincias... que conforman la expansión? Guang... Para la provincia oriental usamos... Guang... más la palabra para este. Esto nos da... Guang... 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 ¿Y la provincia al oeste? Lo adivinaste... Guang... más la palabra para el oeste... Guang... 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 Para simplificar, hemos llamado a esto una provincia. En realidad, es una de las cinco regiones autónomas en China. Por ahora, solo recuerda que su nombre es... Guang... 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 Echemos otro vistazo a... Beijing... Beijing... La capital de la República Popular China. Beijing... Es uno de los cuatro municipios que no forman parte de ninguna provincia. Puede ver en el mapa que está mayormente encerrado por la provincia de... Hebei... El uso de los nombres descriptivos por parte de China ha hecho que el aprendizaje de estos topónimos sea muy fácil. Ya hemos examinado 10 de las 34 áreas administrativas. ¿Listo para ponerte a prueba? Mira el mapa. ¿Cuál es el nombre de la ciudad capital en el norte de China? China... Sí... Beijing... ¿Y esta provincia al este de las montañas? Correcto... Shandong... ¿Y al oeste de las montañas? ¿Y la provincia al oeste de un determinado puerto de montaña? Shandong... Eso es correcto. Ok, ¿cuál es la provincia en el norte del río? Hebei... Estás en Ocierto. ¿Y al sur del río? ¿Cuál es el nombre de la provincia? Sí... Hebei... ¿Y al norte del lago? Lago más norte... Hubei... ¿Y al sur del lago? Sí... Hunan... ¿El lado oeste de la expansión? Guangdong... ¿Y al oeste de la expansión? Expansión más oeste... Guangxi... Eso fue casi demasiado fácil. Vamos a hacer una pausa para algunos consejos sobre pronunciación y ortografía. La ortografía romanizada de los nombres de lugares chinos se basa en un sistema de transcripción fonética llamado... PIN YIN Los sonidos de... PIN YIN No siempre se corresponden con la pronunciación de esas ortografías en español. Escuche los nombres de estas dos provincias. HENAN HU NAN La H es un sonido fuerte y aspirado, similar a la H en inglés o a la G española de GENERAL. El sonido de la vocal chinaki para E no tiene ningún sonido equivalente en nuestro idioma. Es similar a la E francesa de LE. Escucha... Y la H y la E juntos, escucha el sonido de esta palabra para río. HÉ Nombre de la provincia... HÉNAN El... PIN YIN Para lago en chino es... H U Esta H es de nuevo el fuerte sonido aspirado que se produce al exhalar con la boca abierta. La U es muy parecida a la U a española. Juntos tenemos... HU HU NAN El chino es un lenguaje tonal y el... PIN YIN Escrito normalmente incluye cuatro marcas de tonos diferentes sobre las vocales. Mira la ortografía... PIN YIN De la ciudad capital. Estas marcas de tono ayudan a indicar el tono de cada sílaba. En libros, mapas y folletos turísticos en español, omitimos las marcas de tonos especiales. Vamos a volver a examinar los nombres de dos provincias. SHANSI SHANSI Esto es muy difícil. Hay una diferencia muy sutil en el tono de la primera sílaba. Aquí SHAN Tiene un tono alto e invariable. SHANSI Aquí SHAN Tiene un tono más bajo, de caída. SHANSI A menos que elija aprender a hablar chino, la diferencia en estos sonidos es un desafío. La mayoría de los occidentales tienen dificultades para escuchar la diferencia. También se necesita mucha práctica para reproducir los sonidos. Entre los hispanohablantes puede ser más seguro diferenciar simplemente diciendo SHANSI con una A o SHANSI con dos letras A. Ok, vamos a ponernos a prueba de nuevo, esta vez sin las pistas. SHANSI ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? BEIJING ¿Cuál es el nombre de esta provincia? SHAN-DONG ¿Cuál es el nombre de esta provincia? SHAN-SI ¿Cuál es el nombre de esta provincia? SHAN-SI 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 ¿Cuál es el nombre de esta provincia? SHAN-SI ¿Cuál es el nombre de esta provincia? SHAN-SI ¿Cuál es el nombre de esta provincia? SHAN-SI SHAN-SI ¿Cuál es el nombre de esta provincia? ¿Cuál es el nombre de esta provincia? ¿Cuál es el nombre de esta provincia? ¿Cuál es el nombre de esta región autónoma? ¿Cuál es el nombre de esta provincia? ¿Cuál es el nombre de esta provincia? ¿Cómo lo hiciste? Ver esta presentación varias veces ayudará a solidificar su comprensión. Aprendamos dos nombres de lugares adicionales. La ciudad de Shanghai no pertenece a ninguna provincia. Probablemente ya estés familiarizado con su nombre. Shanghai es la ciudad más poblada de China. Incluso algunas personas dicen que es la más poblada del mundo. Veinticuatro millones de personas. Imagina eso. En comparación, Madrid tiene tres millones y un cuarto. Es la capital financiera de China y se encuentra justo en la costa oriental de China. Significa mar. Ahora, una provincia extra. Esta provincia es una isla ubicada en el sur de China. Su nombre combina la palabra para mar con la palabra para sur. El nombre de esta provincia insular es... Esta presentación ha demostrado que muchas provincias chinas tienen nombres lógicos y descriptivos. Hemos llegado al final de la primera parte de Aprender las provincias chinas. De acuerdo a los últimos gederos... Conocéntrate cada una đâu debido a la parte social y descriptivos de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!